Con su permiso, diputado presidente, compañeras y compañeros diputadas y diputadas, el dictamen que presenta la Comisiones Unidas de Medio Ambiente y Recursos Naturales y la de Transportes contiene disposiciones normativas que fortalecen la gestión integral de los residuos de manejo especial, en particular la de los neumáticos. Asimismo, se establece que se pueden fincar responsabilidades a los fabricantes, importadores y distribuidores cualquier tipo de neumáticos nuevos, renovados, usados, pero no observar incumplir la ejecución de los planes integrales del manejo de estos residuos bajo los principios de valoración y responsabilidad compartida. Vale la pena señalar que en los últimos años, el aumento progresivo de la población ha generado un incremento en el consumo de neumáticos a través de accesos de transporte, ya sea particular o públicos, y como consecuencia la generación de esta clase de residuos denominados llantas. Lo anterior ha proporcionado un crecimiento o desecho de neumáticos usados que representan un gran riesgo para los puntos de recolección entre los propios basureros, espacios públicos, predios abandonados, a los costados de las carreteras, arroyos, lagunas, ríos, presas, canales hidráulicas y playas, entre otras. No olvidemos que para la composición de los neumáticos se emplean materiales duraderos preparados para soportar condiciones metálicas y meteorológicas extremas, por ende, son altamente resistentes al ozono y las baterías, situación que los hace indestructibles a mediado y a largo plazo, proporcionando ser focos de infección. También generan la acumulación de gases en los basureros, lo que tiene un gran impacto negativo en la ecología y en el medio ambiente debido a la combustión de los neumáticos sin control emitido, emitiendo grandes cantidades de hollín que son dispuestos en la atmósfera. Consideramos que la estrategia debe permitir implementar un programa gubernamental y político concentrados para resolver este grave problema y se fomente el consumo cotidiano de productos derivados de cauchos, reciclando en la vida diaria como impulso real de esta manufactura. Nueva alianza comprometido con un ambiente sostenible, pugnamos por la aprobación del presente dictamen y lograr un mejor impacto en el medio ambiente. Por lo anterior, compañeros diputados, los exhortamos a dar su voto a favor. Es cuanto, señor presidente, y muchas gracias. Gracias a usted, doña Cristina Olvera Barrios.